Bueno, mis amores, el día de hoy vamos a hacer páginas de libro. Como les contaba, solo nos faltan 42 páginas. De esas 42 páginas tenemos que sacar o tenemos que extraer las páginas rojas que no se hacen. Entonces, y también se tienen que extraer las páginas de expresión artística, entonces ya es menos, ¿ok? Sí, las hojas en el año pasado sí las hacíamos. Este año las vamos a dejar hasta para de último, ¿oíste mi amor lindo? Las vamos a omitir, porque lleva mucho procedimiento y nos puede llevar hasta su periodo de pensamiento matemático y no creo que usted quiera utilizar ese periodo, ¿verdad? Todo depende de nuestro trabajo. Bueno, 220 y 221, donde hay una olla, así como dijo José Marco. Vamos a compartir por aquí, en donde usted encuentra la página 220. Vamos a hacer más largo por aquí, muy bien. 220. Vamos a ver, ahí está. 220, creo que me pasé. Fracciones homogéneas y heterogéneas. Era lo que estábamos platicando ayer, ¿se recuerdan? Que las fracciones homogéneas tienen el mismo denominador y las heterogéneas son las que tienen el denominador diferente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir haciendo las páginas, todos juntos. Si alguien ya las hizo, pues puede ir revisando. Carlitos Alvarado, nos puedes leer el ejercicio 37, por favor, mi amor. Sí, ok, mis... Escuchamos. Carlitos, asistió al gimnasio y registró en una sala las actividades que realizó y el tiempo que dedicó a cada una. Gracias, Carlitos. Es la página anterior, Carlitos. El ejercicio 37, mi amor lindo. No, 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 no. El denominador que es 8. Muy bien. 8, 8, 8, 8. 8, 8. Vamos. Ahora, mis amores lindos, ¿se recuerdan que tenemos dos métodos para leer fracciones? Con los números ordinales y podemos decir D. ¿Ok? La primera fracción que tenemos ahí es un octavo. La siguiente, ¿cómo se lee? Tres octavos. Tres octavos. La siguiente. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Cuatro octavos. Me cayó a todos los octavos. A ver, octavos. ¿El último? Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos con el ejercicio 38. Les Ángel, mi amor lindo. Puedes encender tu audio, Les Ángel, y leernos el 38. Voy a mis. Encierra cinco fracciones en la sopa de números de manera que sean heterogéneas. Luego realiza lo que se indica. Gracias, mi amor lindo. Vamos a rodear con un lápiz, con un crayón, o con varios colores. A ver, tenemos que rodear las heterogéneas. ¿Cuáles son las heterogéneas? Las heterogéneas son las que tienen el dominador, que no son iguales. Diferente, ajá, que no son iguales. Bueno, vamos a rodear cinco. Cinco. Dos, cinco. Pero procure que esas cinco que usted va a rodear no tengan el mismo denominador. Puede ser un ejemplo, dos quintos. Puedo rodear siete octavos. ¿Qué otro podemos rodear? Cinco sextos. Cinco sextos. Cinco sextos. Y tres novenos. Tres novenos. Tres novenos. Falta uno. Son cinco. Sí, podríamos rodear. Un sexto. Un sexto. Ese no es sexto. Ese no es sexto. Un séptimo. Un séptimo. Un séptimo. Así es. Tienen hambre. Ahora, a la par, tenemos que escribir las fracciones heterogéneas que encerramos. Encerramos dos quintos, entonces escribimos dos quintos, siete octavos. Octavos. ¿Qué otro? Tres novenos. Tres novenos. Un séptimo. Tres novenos. Ángela, séptimo, siete. Tres novenos. Y quinto. Y cinco sextos, perdón. Me confuso mucho. No se preocupen, estamos aprendiendo. Ayer, de esto se trata, de ir aprendiendo. Ah, lo borró. Perdón, mis amores. No, no lo he borrado. ¿Qué pasó? ¿Qué mismo? ¿Qué mismo borró? ¿Qué pasó? Ahí está. Me lanzó aquí una notificación. Actualice Zoom meeting. Ah, tengo que actualizar. Lo actualizaré después. Bueno, ahí está, mis amores. Vamos a procurar aquí, que nos quede así. Y hay una última pregunta. Explica por qué son heterogéneas. Porque el dominador no son iguales. Porque no son iguales. Porque el dominador no son iguales. Ah, muy bien. Porque no son iguales. ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué no son iguales? No, de hecho, no. Porque no son diferentes. Porque el dominador no es igual. ¿Por qué no son iguales? no son iguales no son iguales ni los denominadores son diferentes ahí estamos escribimos entonces en conclusión de lo que usted dijo porque los denominadores son diferentes usted no solo me puede escribir porque son diferentes no me está diciendo de qué está ni terminando de justificar usted me tiene que justificar bien las respuestas ya se lo he comentado en veces anteriores vamos a dejarlo aquí un par de minutos para que usted pueda copiarle y que le quede de esta manera la siguiente instrucción solo le cuento el 39 sería a la clave 4 Evangeline a Evangeline le tocaría leer el 4 vamos Evangeline escuchemos el 39 ¿verdad? correcto observa cada grupo de fracciones y selecciona si son homogéneos o heterogéneos trae el mismo lindo lo podemos hacer con un lápiz o con lo que ustedes se no marcador ni lapicero bueno el primer grupito en la flechita naranja de manera horizontal tenemos 2 séptimos 5 tercios 4 novenos 1 medio y 1 doce agua ¿qué tipo de fracciones son? ¿homogéneas o son heterogéneas? son homogéneas heterogéneas es correcto ¿y por qué? porque son diferentes correcto Alexandra muy bien y los demás que escucho su vocecita correcto y el de abajo que tiene los mismos denominadores sería homogéneas 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 muy bien lo vamos a rodear y que nos quede bien bonito y bien lindo bueno en lo que ustedes rodean solo adelanto clave 5 Miguel Carrillo nos puedes leer el ejercicio 40 de la siguiente página Miguel por favor tienes que encender tu audio mi amor lindo observa la tabla lo que corresponde ¿ah? continúa mi amor Daniel asistió al gimnasio y registró en una tabla las actividades que realizó y el tiempo que 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 dedicó a cada uno ¿cuáles son las actividades? ¿cuáles son las actividades? calentamiento una a cuatro horas baile dos a cuatro horas aeróbicos cuatro a cuatro horas cierpimiento una a cuatro horas gracias Miguel muy bien te felicito Miguel muy bien ahí vamos excelente con la lectura de fracciones bueno entonces vemos las actividades y vemos el tiempo que le dedicó Daniela a cada actividad luego la pregunta de abajo dice las fracciones de la tabla son homogéneas explica tu respuesta observen el tiempo que le dedicó Daniela ese tiempo están fracciones y esas fracciones son homogéneas porque cada una tiene el mismo número en el denominador homogéneas es el mismo número porque los denominadores son cuatro Alonso homogéneas quiere decir el mismo denominador y aquí las fracciones usted solo se tiene que fijar en el denominador o sea ¿qué opina usted? yo creo que son homogéneas yo puse sí porque los denominadores son cuatro yo puse así de respuesta ¿qué opinan los demás? quiero escuchar a los demás ¿qué opinan? sí porque los denominadores son iguales yo opino que los denominadores son iguales todos los números están en cuatro ahí está en conclusión me van a vender tres libras de papa porque por ahí se escuchó revuelto bueno vamos a escribir las fracciones son homogéneas me amó lindo ya tenemos que justificar ya como si estuviéramos en cuarto primario ¿ok? homogéneas porque tienen igual denominador mis está bien si porque los denominadores son iguales sí Alonso ahí está bien ahí estamos perfectos de nada mi amor bueno en lo que ustedes copian esta respuesta que usted me dijo vamos a seguir clave seis se la da Mazariegos Joaquín a ti te corresponde el ejercicio cuarenta y uno gracias mis eh dice observa el ejemplo luego completa con menor y mayor según corresponda tenemos que escribir mayor o menor se recuerda que el número chiquito se come al grandote en este caso vamos a hacerlo con fracciones usted únicamente se va a fijar en los numeradores en los números de arriba los denominadores no los vamos a tocar no los vamos a incluir fíjese en los numeradores el ejemplo dice dos séptimos es menor que seis sextos recuerde el número chiquito se va a comer al grandote le va a salir la boquita y ñam se come al grande vamos a ver el primer ejemplo de este lado cinco novenos y tres novenos solo le vamos a prestar atención al numerador cinco y tres le pregunto ¿quién se come a quién? cinco novenos se come a tres novenos cinco novenos no tres novenos se come a cinco novenos recuerda que el número chiquito le sale la boquita a él mi es el número mayor mi es el número 41 que estuvo re fácil entonces al tres como es menor se come al cinco ya terminé la serie 41 ya la terminé vamos a revisar ahora uno dos uno dos uno de dos o un medio uno de dos se come a dos uno de dos se come a dos cinco medios y la otra es dos quintos se come a a ocho quintos ocho ocho séptimos o se puede decir ocho y ocho y ocho y ocho y ocho y ocho y ocho se come a once medios y el uno uno se come a cuatro novenos tres novenos se come a cuatro se come a dos quintos dos quince se come a tres quintos correcto recuerden el chiquito siempre se va a comer al grandote el número grande ok vamos a dejarlo por aquí un momento va dejémonos aquí unos minutitos y el siguiente sería Samuelito Chete tú vas a leer el cuarenta y dos Samuelito bueno mis lee y resuelve carolina y sus amigas prepararon dos pasteles de igual tamaño uno de me lo cortó y el otro de fresa el de melocotón lo dividieron en ocho partes iguales y se comieron tres y el de fresa lo dividieron en ocho partes iguales y se comieron dos qué fracción de cada pastel se comieron de cuál pastel y comieron más de cuál pastel comieron más gracias Samuelito lo primero que hacemos es ordenar los datos ok los datos vamos a borrar por aquí solo permítanme para enfocar el cuadrito donde vamos a realizar la operación bueno gracias amorito por leernos entonces ¿cuánto tenemos del pastel de melocotón? tres octavos tres octavos ¿qué opinan los demás? sí yo opinan los demás tres octavos recuerden que usted tiene que decir también su respuesta no porque el compañero lo dice usted lo va a repetir yo quiero escucharlo a usted también ¿ok? pastel del melocotón entonces escribimos pastel de melocotón tres octavos el número tres y el otro pastel de fresa fresa dos octavos pastel de fresa pastel de fresa vayamos anotando dos octavos la respuesta en el cuadrito ya la justifique ¿y cómo quedaría tu justificación mi amor lindo? ¿cómo te quedaría? yo puse Carolina y sus amigos o se comieran más trozos de pastel de melocotón son así cuarenta y cinco aquí estoy viendo mi amor lindo pero hasta las dos se termina ¿qué opinan los demás? ya lo estoy diciendo para que porque ocho octavos es menor que tres octavos ocho octavos José Marco ¿en dónde están los ocho octavos? mi amor en tres octavos ajá en el nombre ocho octavos es mayor que dos octavos ahorita sí yo sé que es por las yo sé que es por las pechugas que me debe José Marco yo sé que es por eso bueno Carolina y sus amigas comieron más pastel de melocotón vamos a justificar nuestra respuesta y en lo que usted copia le voy a ir contando que sí me tiene que mandar foto de las dos páginas que hicimos ahorita que es la doscientos veinte y la doscientos veintiuno al terminar el libro pues vamos a pasar al cuaderno vamos a cerrar vamos a hacer dos páginas vamos a hacer el cuaderno vamos a escribir la fecha y vamos a hacer un ejercicio ok con este ejercicio pues ya vamos a cerrar el tema de fracciones homogéneas y heterogéneas te voy a indicar ahorita por si el tiempo se acabara de este ejercicio que vamos a hacer ahorita me lo tienes que enviar a messenger ok de lo que estamos haciendo también en nuestro cuaderno hay varias cosas que mandar del día del día de hoy bueno ejercicio vamos a escribir las instrucciones encierra con azul las fracciones sean homogéneas ok homogéneas y con verde las heterogéneas ustedes aquí van a tener de fracciones ok van a estar en par heterogéneas y usted va a encerrar el par de fracciones según corresponda si son homogéneas las encierra con azul y si son heterogéneas las encierra con verde van a estar en par ok entonces aquí abajo vamos a escribir las fracciones van a estar en par esta va a ser la primera parejita esta es la otra parejita y así consecutivamente ahí lo hace bien bonito un número por cuadro ahorita abre con sus manitas ok solo vamos a terminar de escribir por aquí las fracciones vamos a escribir aquí y tres sextos vean esta es una parejita abajo voy a realizar otra parejita para que no se me vayan confundiendo por ahí bien están los colores que ustedes tienen copiar las instrucciones sí Alonso de preferencia sí cópialas por favor es importante porque si no en el cuaderno cuando yo vea la foto no me voy a recordar bueno sí me voy a recordar pero yo quiero que tú lo copies ok bien ¿qué hay que hacer? ahorita vas a copiar las parejas de fracciones que están aquí tú me vas a encerrar con azul la pareja que las fracciones sean homogéneas y con verde me vas a encerrar las heterogéneas ok vamos a colocar únicamente lo hacemos igual que usted ¿verdad mis? una abajo una arriba una abajo y una arriba sí de preferencia sí como una medición esto no es un ejercicio vamos a escribir cuatro pares de parejas de fracciones solo se las voy a marcar aquí este color miren esta es una pareja esta es otra pareja y otra pareja y otra pareja sí ahí están las instrucciones aquí están las parejas de fracciones y recuerda haga su ejercicio bien bonito y me envía con con